Hola y buenas a todos y hoy te muestro cómo establecer un bloqueo de pantalla en el Nubia Z60 Ultra. Primero abrimos aplicación ajustes y aquí tenemos que encontrar bien seguridad y privacidad. Pulsamos y aquí más abajo tenemos desbloqueo del dispositivo y más abajo pulsamos en screenwalk. Y aquí podemos establecer pin, patrón o contraseña o opción deslizar. En mi caso yo voy a poner un patrón, creamos nuestro patrón, pulsamos en opción siguiente y aquí confirmamos. Y ya está, como ves ya tenemos establecido el patrón. Y ahora si vamos a bloquear nuestro celular, nos va a pedir un patrón que hemos establecido. Si te ha gustado el vídeo, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.